El director general de caminos y aeropistas de Oaxaca, Guillermo Martínez López, señaló que el plan de conservación a la infraestructura carretera o bacheo, como se le conoce comúnmente, se pone en marcha de forma obligatoria e inmediata ante las pasadas tormentas tropicales que azotaron la entidad, incluso en comunidades y ciudades en las que no tienen injerencia. Tal es el caso de la ciudad de Oaxaca de Juárez, que se encuentra a días de recibir al Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio y reparar daños que históricamente se vienen arrastrando y no hay otro remedio que entrarle al bacheo. Estamos intentando, aún entramos que no nos corresponde, porque son dentro de la ciudad, por instrucciones del gobernador y del secretario de CINFRAN, pues hemos implementado algún programa de bacheo provisional, en tanto se tiene de otra forma. Por otra parte, señaló que para reparar los tramos carreteros que le competen a la dependencia que representa, se requieren de 1.700 millones de pesos, sin contar la red carretera federal que pasa por Oaxaca, recursos que han sido solicitados al Fondem, pero que está en proceso de análisis y aprobación. Mientras tanto, se continúa con el bacheo. Bueno, hay daños por ahí de los 1.700 millones, hay que precisarlo con ellos, sumar la red federal para que se tenga puntualizado el daño y qué requiere en cuanto a recursos. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.